La Vida Solo sé que hacerme el tonto ya no me da tranquilidad He estado fingiendo que no estoy perdiendo el tiempo Esperando que me escribas como estás Y ha estado diciéndome la gente que me veo diferente Cada vez que vos te vas Creo que me estoy debilitando No hay otra cosa en mi cabeza que vos Me estoy debilitando De vos depende mi razón y mi humor No hay otra cosa en mi cabeza que vos De vos depende mi humor Y creo que es temprano como para andar hablando de lo mucho que me acuerdo de los dos Más creo que es muy tarde como para no pensarte en cada cosa que veo a mi alrededor Y he estado fingiendo que no estoy perdiendo el tiempo Esperando que me escribas como estás Ha estado diciéndome la gente que me veo diferente Cada vez que vos te vas Creo que me estoy debilitando No hay otra cosa en mi cabeza que vos Me estoy debilitando De vos depende mi razón y mi humor Debilitando Yo que creía que tenía el control Yo que creía que tenía el control Enamorando Me estoy debilitando De vos depende mi razón y mi humor De vos depende mi humor Yo que creía que tenía el control No hay otra cosa, mi amor Que hoy Rompes mi esquema del amor Ya no me reconozco Tal vez pueda llegar a vos Sabiendo Que bajo el cielo todo tiene su tiempo Y que en la vida hay que saber esperar Voy a esperarte hasta que llegue el momento De que a mi vida te decidas a entrar Sabes Me gana la ansiedad Ya quiero sostenerte Y así Te seguiré Sabiendo Que bajo el cielo todo tiene su tiempo Y que en la vida hay que saber esperar Voy a esperarte hasta que llegue el momento De que a mi vida te decidas a entrar Que bajo el cielo todo tiene su tiempo Y que en la vida hay que saber esperar Voy a esperarte hasta que llegue el momento De que a mi vida te decidas a entrar Oh 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 oh